¡Hey! Bienvenidos, Pancs, a los que un nuevo episodio de Minecraft, para PlayStation 3. Con suscriptores, el día de hoy me duele un poco la garganta, así que puede que de repente me duela, más bien me detenga un poco o suena rara a mi voz, como ahorita. ¡Oh, por Dios! Algo que les iba a platicar, Pancs, es que como podrán ver aquí tengo un perro que no tengo en el último episodio. El día de hoy es viernes, el miércoles grabé un episodio, pero la energía que yo demostré en ese episodio no me gustó. La verdad no me estaba sintiendo bien, no estaba de buenas, se las voy a dejar corto y sencillo, no estaba de buenas y al final creo que eso se vio más en mi comentario. Y pues, y no me gustó, al final dije no, yo analicé la situación y vi que no tenía sentido el ser negativo. Si me entienden, porque yo lo que quiero es darles algo para que ustedes sean positivos y yo siendo negativo no hubiera ayudado a nada, entonces por eso es que el día de hoy no sale, el episodio viernes, tenía que salir ahora, pero por esa misma decisión no salió. Ya me di cuenta ya, es que yo no tengo nada. Este, pero este episodio tiene que salir mañana, voy a hacer todo lo posible para que salga mañana. Como estoy grabando, se hace para ustedes el sábado, sábado 9 de mayo. Así aquí lo que han hecho los panceros, este, una cueva, bueno no una cueva, la que ya estaba, pero creo que la abrieron un poco más y encontraron varias cosas. Y en una de estas cuevas, hay otra cueva donde, este, hay otra cueva donde había un spawner de calacas, así que hay que buscar eso para... ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡No! ¡No, Mema! ¡Oh, Dios! De panceros fue asesinado porque vi todo 10. ¡Oh, por Dios! ¿Por qué me hacen esto? ¡Oh, qué les hice yo! ¡Hola! ¡Oh, qué! ¡Hala, LOL! Ok. ¿Quién estaba? De panceros. ¿Qué es esto? Casa de Jorven, pan. Ok, este, hagan de cuenta que... Esa energía negativa que tenía yo, ese, el episodio del... ¡Hoy! Ese episodio del miércoles, hagan de cuenta que me acaba de regresar en un... ¡Qué me hice con esto! ¡Yo me debo... ¡Aquín globo! Este... Jorven, ya, hasta comenzar a quedarnos en nuestra casa. Digo... ¡Saludos a... Quien sea que me mató, ya no hiciera... ¡Que Vito! ¡Kevin, LOL! ¡Cerro, Or... ¡Aquí, la! ¿Quién haya sido? ¡Gracias! Ok. ¿Y qué no tú ya estabas... Ok, no te voy a decir nada? Tú quédate ahí, tú, tú sigue haciendo lo que... Ok. Se llevaron mi... 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 Carbón también. Este, no importa. Mira, yo... Que las... Ya me acuerdo por qué estaba enojado, panseos. Porque... Como en el último episodio traté de... Otra vez traté de... Traer una... ¡Ah, caray! ¿Dónde se fue? ¿Yo no estaba aquí hace unos segundos? Eh, no, voy a... No importa. Eh... Mi garganta me duele. En el último episodio... ¿Dónde te fuiste? Ok. No, no, no... Ok, panseos. Vamos a hacer cosas claras que ya les había hecho claras en un video. Este... El segundo video de anuncios de Minecraft. Yo les dije, no tienen que esperar mi invitación. Ustedes, si quieren unirse, únanse. Si no me entienden. No, no, no. Y si no es... Si ya está lleno en el servidor, perdón. Una vez más, no puedo hacer nada. Este... Eso es lo primero. Segundo. Este... Ah, mi garganta me duele. Bueno, eso era lo que quería... Decirles. Voy a hablar un poco despacito. Espero que no les moleste. ¿Qué onda? ¿Qué tanta gente se está uniendo? ¿Qué está pasando en este mismo instante? No, no entiendo. Oh. Oh, guapo. Se llevó mi madera. Qué mala onda. ¿Por qué? Eso es otra cosa. A menos que en serio tengan problemas con alguien. No. No sé. No sé. Pero bueno. A menos que tengan problemas con alguien, no se peleen o me maten a mí tampoco, porque yo no les hice nada y se llevaron mis cosas. Hija. ¿Cómo te asfixias en un muro? ¿Qué pedo? ¿Otra vez rompieron mis ventanas? Oh, por Dios, panceros. Si esto sigue así, creo que esto es simple y sencillamente no. No mates a mi perro. ¡Oh, oh, qué? ¿Y ese cuat? Bueno, aquí hay un mapita. Buen chico, ¿eh? Ah, ¿con qué él se había robado mi Aeron? Ah, con razón. Dije, ¿a dónde se fue mi Aeron? Ya vi, ya, pues ya vi quién fue. Bien, perro, bien. Saludos al pancero que mató a mi perro porque... Pero se robaron mi Aeron y eso no... ¿Qué? Ey, perro, tranquilo. ¿Qué? No, ¿por qué me pegas? ¿Qué quieres que yo haga? Pues me estás atacando. Ah, pobre perro. ¿Le puedo dar esto al perro? Oh, sí puedo. Toma más. Oh, no, olvida, no puedo. Este es... Este episodio me siento... Muy confuso. Porque... Para empezar este era mi Aeron. Y eso es lo otro que también les quiero decir. Pancero, lo que esté dentro de mi casa... Déjenlo... ¿Quién se...? Ok. Esto se ha salido de control. En muchos sentidos. Para empezar... ¿Qué? ¿Cómo es que ese cuate está volando? ¿Por qué me pegas? ¿Qué hice yo? No entiendo. Ok. Ah... Y el cuate que está... ¿Cómo? Yo no puedo volar. Yo soy el... Oh, por Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú puedes volar y yo no? Esto... Me estoy volviendo loco, panceros. Este... Sé que es un poco rápido para decir esto. Pero esta serie... Desafortunadamente pasó con esta serie lo que me temía desde un principio. Ah, mi cariño. Este... Se ha salido de control. Primero que nada. Segundo... ¿Cómo es que estos cuates pueden volar? Tercero... ¿Por qué me pegan? Ah... Sí, ya me di cuenta que está el servidor lleno y... Y la verdad es este... Ven perro, quédate quieto. Nunca lo vas a agarrar, güey. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no le pegas a mi perro! ¡A mi perro no, güey! ¡Ey! ¡A mi perro no! ¡Órale! ¿Qué pe... ¿Por qué trajo uno? Ok. ¿Sabes qué? Se acabó. Me salgo. ¿Sabes qué? Hasta que los pan... Ok. Este es mi mensaje para ustedes, panceros. Se salieron de control. Fue lo primero que... Fue mi miedo. Confíen ustedes. Se va a tener que detener la serie por unas semanas, días, no sé cuánto. Esa será ya mi decisión. Primero que nada, destruyendo mi casa. Segundo que nada, golpeándome por alguna razón. Golpeando a mi perro. Esto no era como yo lo quería, pancero. Yo único que quería era que... Hicieramos una bonita villa. Que nadie destruyera las casas de los demás. Que... Que hiciéramos minas. Que fuera todo hermoso. Como en un mundo perfecto. Sabía que no iba a ser perfecto. En realidad me di cuenta en uno de los primeros episodios. Cuando medio mundo se empezó a pelear. Voy a tener que darle una pausa a la serie. Y... No quería. Pero... Desde hace unos... Episodios. Creí que era yo el que estaba en mal humor. Pero simple y sencillamente. Me di poco a poco cuenta que no es tanto yo. Es que... La serie no funciona. Y cuando las cosas no funcionan, panceros. Tienes que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque tienes que progresar. Y la serie no estaba progresando. Eh... No sé quién los mate. No, la verdad no. A mí me querían matar. Me mató alguien. Por alguna razón. Me siguen invitando. No quería panceros. Pero voy a tener que quedarse por el momento. Se queda aquí la serie. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero... Definitivamente. Mi mensaje a ustedes es. Tengan... Aunque sea... Esa... ¿Cómo se los puede explicar? La verdad no sé cómo explicárselos. Lo que quiero decir es... No hagan estas cosas. No es necesario el ir y romper las ventanas de mi casa. O sea, al final... Quieren unas... Pónganme un mensaje. Pancer, me das ventanas. Ok. Te doy una ventana. No... Pero ¿Por qué la rompes? No se puede recuperar. ¿Por qué se llevan mis cosas de mi cofre? Es... O sea... Por eso están los cofres en la base central de la villa. Como lo dije desde un principio. Para que de ahí se junten las cosas. Los minerales. Lo que sea. Y dejar unas pocas. Y que ahí pues se pongan. Y ahí si alguien ocupa. ¿Sabes qué? Voy aquí al cofre. Y lo consigo. Pero... O sea, panceros. Veía como... En los últimos tres episodios he visto un montón de panceros de ustedes en mi casa. O sea... Y al final... Pues es la casa que yo construí. Y ahí tengo mis cosas. Ahí tengo... Si quieren algo... Díganme. Si quieren... O si ocupan algo... Díganme. Voy a hacer lo posible por conseguirlo para ustedes. Pero... Díganme. O sea, al final... Pueden control. Lo que quiero decir es... Por el momento... La serie... No funcionó. Era mi temor. Creí que iba a funcionar esta vez, panceros. Parecer no. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar una serie con... Una serie normal. Una serie como la última de Panzer World 2.0. Pero esta... O sea... No sé cómo se va a llamar. Pero se va a llamar algo. Y... Y pues... Hay que cuidar las acciones, panceros. Porque... Pues... Varios... Y ahí les veo otra cosa también. Ahorita ya me quedan hablando. No sé cuánto tiempo. Ahora no me importa. Les quiero dar un mensaje. Y es... Algo que yo personalmente lo he vivido. Y lo he visto. A veces... Ustedes son los buenos. O los pocos buenos que aquí sí estaban para jugar. Que aquí sí estaban con el... La intención que yo tenía. Y ellos también tenían que ir a divertirse. Que no era ir... Que era hacer una villa. Que era hacer el... El convivir. Pero a veces... O más bien la mayoría de las veces... Siempre... Perdemos... Los buenos... Por los malos. Y los malos también hacemos perder a los buenos. Pero qué les puedo decir, panceros. No voy a... No voy a dejar que esto siga saliendo en control. Entonces... Este... Hasta nuevo aviso. Aquí acaba la serie. No sé si... Voy a empezar otra vez. Ya me di cuenta cómo funcionan las cosas. Puede que sea mi error. Puede que sea mi error, panceros. Y se los doy. Puede que yo esté equivocado. Porque yo esté haciendo algo. Puede que no se haga muy claro con ustedes. Pero ya les di dos videos. Con anuncios diciendo... Así es esto y así es loto. Este... Pero... Pero pues aquí va a tener que quedarse. No sé cuándo va a empezar la otra serie de... De... Del mundo normal. O sea, mi serie nada más. De Minecraft. Y este... Y una vez más. Para los que sí las... Para los que sí están haciendo las cosas bien. Gracias. Y para los que no. Pues de cierta manera gracias. Porque puede que yo... Puede que yo sea el que estoy haciendo algo mal. No sé. No sé. Uno nunca va a saber. Tengo que analizarlo bien. Pero por lo mientras. Es todo por el episodio del día de panceros. Gracias por ver. Son los mejores. Bye.